¿Qué tal amigos de CBRTV? Un gusto saludarlos, estoy con mi compadre Lacho. Lacho, oye, ya te extrañaba la verdad y qué mejor lugar para poder volver a verte y compartir contigo. Me da mucho gusto saludarte igual a todos nuestros amigos de CBRTV, pero hoy estamos en un lugar muy especial y estamos disfrutando de uno de los mejores deportes que tenemos en la existencia que es el béisbol. El rey de los deportes, el rey de los deportes y por supuesto estamos en la cuna del béisbol a nivel nacional, Cadereyta, Jiménez, torneo nacional donde pues están todos los niños compitiendo, el espíritu deportivo siempre va a estar por delante Lacho. Vamos a guardarnos las modestias y todo, el más importante, el equipo de Cadereyta, que tenemos obviamente entrevistas con los niños, con el manager, con el coach y si te parece Lacho, vamos a darle paso porque hay mucho que platicar. Adelante mi Rafa, adelante. Vamos a invitar a nuestros primeros invitados, ya los tenemos para todos ustedes. Bueno pues nos encontramos Rafa con el coach, con el manager, el de mero arriba. Y creo que es una asignatura complicada de alto nivel sobre todo por lo que significa. Es algo, pues lleva una responsabilidad saber hacer el trabajo y pues para sacar el equipo adelante. Hay que tener hasta esa tranquilidad para poder manejar a un grupo de niños tan inquietos en esta categoría de mollotes de 7 y 8 años, ¿verdad? Sí, sí, no, la verdad para una categoría de esta edad sí se necesita mucha paciencia, aguantar y pues echarle ganas. ¿Qué es lo más complicado de dirigir a niños de esta edad? Pues lo más complicado podría ser... Es el caso. Sí, te ocupa llamarle mucho la atención hasta que hagan caso. Ahí aparte de enseñarles el béisbol, pues uno les enseña que tengan los valores, respeto, disciplina. Disciplina. Que es lo primordial en el béisbol, una disciplina buena te puede llevar a grande, a llegar lejos en el béisbol. Vamos ahora con los coaches también porque son parte importante, Lacho, de este trabajo y formación de los niños para que sean exitosos en el béisbol y en la vida misma. Estamos de regreso, amigos de Ciber TV, con Manuel Leal, que forma parte obviamente del equipo de coaches. Manuel, nos da mucho gusto saludarte, gracias por estar con nosotros, sabemos que están corre y corre porque, digo, si a los adultos es complicado tenerlos disciplinados, pues a los niños más. Pero, ¿la experiencia que has vivido ahora con el béisbol? La experiencia que tengo, gracias a Dios, ya voy para 15 años trabajando en niños y la verdad han sido muchas cosas, he vivido muchas cosas buenas de esto. Esto no podría hacerse realidad sin el apoyo de los patrocinadores, que aquí tenemos uno acá atrás y que tenemos el apoyo también del municipio. La verdad es que ellos hacen que esto sea realidad. Sí, como te digo, pues aquí el apoyo del municipio, del alcalde, de todos los patrocinadores, o sea, ¿qué te puedo decir? Que sin ellos no hay este evento. Gracias, coach, a trabajar porque ya se viene lo bueno ahora sí del partido y el calorcito está bastante bueno. Ahorita lo vemos fresco, quiero verlo ahorita al rato. Ya sudan. Vamos a conocer más de este equipo porque obviamente se viene la parte buena, conocer también a los niños. Vamos a ver cómo trabajan todos los niños. Estamos de regreso, amigos de Cyber TV y tenemos a dos de los personajes importantes dentro del juego. Todos son importantes, pero tenemos al pitcher y al catcher. Y mi Rafa, ahora sí, mi Rafa, oye, viene la parte importante porque creo que estos dos personajes, estos dos elementos del equipo son importantes, tienen que estar conectados, ¿no? Sí, 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 y vamos a presentarlos. Tenemos al pitcher y al catcher. ¿Cuál es tu nombre? Soy César Franco. César, ¿y allá, Lacho? Robinson González. Robinson González, tiene nombre de grande liga. Va para la gran carpa, Lacho. A ver, ¿qué tan difícil es ser pitcher? Porque yo veo que avientan la pelota bien fuerte. Sí, me enseñan cómo agarrarla, cómo tirar y me están enseñando el tirar cambio y un poquito curva. ¿Qué tal, Lacho? Cambios, curvas, cambio de velocidad, de todo. Oye, pero yo quiero hacerle una pregunta porque el que tiene que tomar la bola es cuando la lanza mal. Sí. Entonces, ¿cómo te ha sentido? ¿Te gusta hacer catcher? Sí. Y dime la verdad, sin miedo, ¿sí picha bien o no? Sí, picha muy bien. Ya estás amarrando navajas, Lacho. ¿Se equivoca o no se equivoca? A veces. Como todos los niños, muy bien. A veces, pero se han encontrado bien cuando él picha y tú cachas, ¿verdad? Sí. ¿Y tienes el sueño de ser béisbolista cuando seas más grande? Sí. ¿A qué equipo le vas a hacer el béisbol de Grandes Ligas? Cups, Sultanes y Yankees. ¿Qué te gustaría ser de Grandes? Mejor pitcher. El mejor pitcher, ¿eh? ¿Qué hubo? Y hacer campeón a los Sultanes y luego nos vamos a la Grandes Ligas. A los dos, muchísimas gracias. Éxito y hoy hay que ganar. ¿Sale? Nos vemos al final, obviamente con el triunfo, ¿sí o no? Sí. Órale. Perfecto, ya dijeron, nos vamos. Gracias. A ver el partido porque ya estoy ansioso yo. Vámonos. 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 vamos a ver si puede sacar un ponche más el lanzador que lo ha hecho bastante bien está tirando más o menos hacia adentro en esta ocasión el batazo para defenderse se va de fall se sigue defendiendo el equipo visitante interesante la señal que manda el coach y el manager porque abren al catcher lo invitan a abrirse un poquito y eso descuadra la posición que tenía su rival viene el lanzamiento por todo el centro parte el diamante se va alcanza a rescatarlo alcanza a machucarlo para defenderse se defiende el ancho parecía que le cantaban el tercero pero creo que cada vez está agarrando más el ritmo el pitcher del equipo de nuevo león viene el lanzamiento hacia home en la pelota que parece buena es buena y le contan el tercero se va ponchado dos ponches al hilo lacho gutiérrez viene el lanzador del equipo de caderey está sacando el segundo out para su causa vamos a ver cómo lanza porque ahora viene un bateador zurdo lacho se pone complicada la cosa con los zurdos viene el lanzamiento abierto y le cantan el primero yo creo que no se complica tanto yo soy zurdo y nunca complique a nadie se está poniendo y se está llenando de emoción y estamos aquí ahora sí que mordiéndonos las uñas para ver qué es lo que va a suceder con este surdito que está en el lanzamiento abierto y tenemos base por bola se llena la casa lacho corredores en primera en segunda y en tercera y la responsabilidad la tiene este pequeñín que mira ni el casco le queda bien pero él va firme va a toda la intención viene la hace el swing largo y se va de banda el primer strike efecto inmediato en la plática de coach contra el con el pitcher me parece que tiene que ver mucho la confianza que le ha brindado a su pitcher bien los efectos especiales que nos manda la producción viene lanzamiento recto y la cuenta se pone al máximo tres bolas dos strikes casa llena dos out un lanzamiento puede rescatar a este pitcher o puede hundir la primer carrera no puede hundir y bala de caballito le regala el lanzamiento y sigue la casa llena y cae la primera carrera de la tarde que es para el equipo visitante apoya les dice acuérdate lo que practicamos lo que entrenamos viene el lanzamiento y la bola que importante rafa lo que señalabas que importante las voces que a veces nosotros no escuchamos pero ahí adentro del diamante los coaches esas voces son fundamentales para los chavitos vamos a ver viene el lanzamiento queda arriba y cerrado y se viene otra de caballito es la segunda vamos a ver qué es lo que hace el manager del equipo de cadereita que llegó con confianza y con seguridad este nuevo pitcher la chuta ya te rafa con con seguridad como bien lo dices y está pichando y creo que le está metiendo un poquito más de fuerza al picheo creo que va de menos a más contemplando lo que pasó con el pitcher anterior a lo que estamos viendo en este momento sí pero así tiene que ser porque pues está la casa llena y con la probabilidad de que entre alguna otra carrera viene el lanzamiento el batazo que alcanza a pellizcar para que se venga el strike el nuevo pitcher que ha tomado oposición el lanzamiento parece muy bonito que bonito lanzamiento rafa y pues ahorita está cerca de que se pueda dar también la base por bolas en la cuenta está lo máximo tres bolas dos strikes y le pega y bueno nacho hay que decirle a la gente que estas pelotas no son como las de béisbol porque si no el niño ahorita estuviera son más suavecitas los médicos atendiendo al niño le pegó vamos a ver con el lanzamiento viene y y manda el batazo profundo para atrás para atrás y se fue nacho gutiérrez va a ser doble solamente es doble pero que gran batazo le pegó con rencor y la pelota se fue hasta el fondo del jardín izquierdo y en el lanzamiento pegadita alcanza a sacar el batazo la controla bien el shortstop después manda hay un error de primera y llegan de segunda hasta tercera aquí hay que apuntar el error nacho al shortstop porque después hay otro error y se va la nueva batalla y es carrera y se están metiendo en problemas el equipo visitante y así cae la primera con un par de errores nacho gutiérrez qué importante es la reacción vamos a ver el lanzamiento desde la lomita el equipo de ribereña que está arriba en la pizarra viene un batazo extraordinario que se va para que venga el error y después doble vamos a ver si llega tercera se arrepiente la pelota que se va y le dicen ahí se tiene que detener porque ya no pueden correr viene el lanzamiento toque de bola la jugada y tiene que salir de primera vamos a ver lanzamiento primera de primera buena jugada al hacho en el toque de bola lo leyeron perfectamente y terminan sacando al bateador que lo había hecho también bastante bien uy qué bonito que vuelan que vuelan lanzamiento que vuelan lanzamiento lacho lo acabas de decir y así se poncha y se va el equipo de monclova al dog out porque ahora le toca el turno al equipo decía el señor yogui berra esto no se acaba hasta que se acaba definitivamente todo puede suceder viene el lanzamiento el batazo que parte todo el diamante hasta el jardín central para que haya corredores en primera y en segunda para el equipo de cadereita cada vez cada vez más cerca cada vez más cerca para axel viene el lanzamiento le batea hace el swing grande y se va ponchado el equipo de cadereita que tiene la ventaja en la lomita el número 25 andrés mata que viene con el lanzamiento el batazo que se va todo lo profundo excelente batazo que va para llevarse la primera llega segunda y ahí lo detienen porque el lanzamiento y le dice mete a tercera el error y se quedan ahí detenido un batazo que se va hasta la tercera base lacho por la emoción en el lanzamiento el batazo profundo se va para el jardín derecho en el rebote no puede quedarse con ella y viene esta tercera se va a venir la carrera para el equipo de monclova y llega sánchez a marcar la carrera llega home y el batazo que le da la oportunidad de colocarse en la segunda base y se acorta las distancias lacho 7 4 la pizarra con y viene el batazo profundo hacia el jardín central ya es el error se va a venir la carrera número 5 para el equipo de la ribereña y viene hay anotación y llegan hasta tercera se van a ir hasta home se van a ir hasta home y le van a decir que se detenga en tercera base ya no puede haber anotación pero corta en distancia y lo que antes de esta entrada era un 7 carreras por 3 ahora están 7 5 lacho y se pone emocionantísimo el cierre vamos a ver porque ya las carreras están en la antesala el lanzamiento y hay base por bola y ahora carrera de caballito y están a una de empatar el juego lacho espera la indicación viene el lanzamiento para y salió el ponche y impresionante lo que acabamos de ver vamos a ver si es capaz de ponchar en este lanzamiento viene para home el batazo profundo para atrás para atrás pinta y se va a hacer doblete y se viene la remontada se viene la remontada lacho con el doblete qué cosa y el landerrinche y el coraje de los jugadores de cadereita y la algarabía de la ribereña porque están en su momento viene el lanzamiento una recta que es bateada cachado de caballito y va la primera doblete qué bárbaro buenísima actuación para salir del problema esperando la indicación del catcher viene el lanzamiento la prende bonito pero la cacha sin problema y se queda en primera aprovechando los errores aprovechando los errores aprovechando los errores y así hay corredores en primera segunda y tercera casa llena lacho y la gente que empieza a aplaudir porque los errores se hacen presentes ahora a favor de cadereita vamos a ver viene el lanzamiento el batazo que sale un elevado es controlado con exactitud y después se propicia el error pero no puede haber no hay robo de base no hay robo pero están ahí presionando al error está de nueva cuenta metiéndose al juego el equipo de cadereita y ahí la umpire le dice no puedes correr a tercera quédate ahí pero la casa llena se mantiene viene el batazo de la saca desde abajo no controla y se viene la carrera del empate y ahí está lacho al partido responde de esta manera cadereita para no dejarse mangonear y decir presente aquí estamos y se vuelve a empatar la pizarra a ocho carreras por bando ese es un swing clarito para defender y a los chavos se los trabajan desde muy chiquitos porque en el peor de los casos fauleala pero no la pierdas que no te ponchen que no te ponchen es lo que les dice viene el lanzamiento otra vez sale con el batazo y rebota y se viene la rebotada Lacho y va para la segunda y llega para que ahora cadereita tome la ventaja y esto es la locura en el graderío porque es el equipo de cadereita quien se queda con el triunfo y con la victoria de un lado la felicidad del otro lado las lágrimas de la derrota que partido acabamos de ver remontadas pero tuvo que venir el batazo para el Chorescop que no puede quedarse con la pelota y así el equipo de cadereita gana el partido y así se queda cadereita con el triunfo celebran en el centro del diamante y así nos despedimos Lacho con emoción al tope con la algarabía al máximo hay que agradecer a nuestra producción de Ciber TV que ha sido una cosa espectacular y estén pendientes porque vienen muchas sorpresas más Rafa nos vamos vamos que tengan excelente día que haya disfrutado de este partido y no se pierda porque esto apenas comienza estoy muy contento de estar aquí organizando este nacional junto con los padres de familia de los Pájaros Locos fue un gran juego el que se vivió el día de hoy muchas felicidades a Ribereña muchas felicidades a Pájaros Locos y a todos los 14 participantes que se diviertan y muchas gracias que lo pasen bien niños